¿Qué tal todos amigas de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir algunos trucos y consejos para que puedan ganar el cofre legendario del nuevo desafío del Mega Caballero. Este desafío lo tendremos disponible en unas pocas horas y es un desafío de elección 2 contra 2, con lo cual es un desafío que depende en gran parte de la suerte y en especial depende de dos factores. Primero que nada, pues que tengas buena suerte a la hora de que te toquen buenas cartas para elegir y lo siguiente es que te toque un compañero competente que, bueno, se pueda adaptar a las distintas estrategias según las cartas que cada uno de los dos elija, con lo cual es un desafío que sí depende en gran parte de la suerte. Eso no quiere decir que no podamos influir en el resultado de las partidas, sí que se puede y es por ello que como ya les mencioné les traigo algunos tips para que puedan aprovechar al máximo su entrada gratuita y como no, podernos llevar todos estos magníficos premios. Pueden ver que, bueno, los premios son solamente cartas, son 30 cartas comunes, 10 cartas especiales, 2 cartas épicas y al último una carta legendaria la cual viene, obviamente, en el cofre legendario. Aquí nos dice todo, bueno, toda la información nos dice ya puedes disfrutar a tope del megacaballero, encuéntralo en los cofres de arena 10 y superiores. Juega con o contra el megacaballero en este desafío de elección y doble elixir 2 contra 2. Es un desafío bastante caótico porque al tener la doble generación de elixir, sí que van a hacer partidas ahí con mucha locura, o sea, tirando tropas y demás, o sea, 4 personas tirando tropas al mismo tiempo va a ser un no parar, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a poner de fondo algunas repeticiones de batalla del desafío de elección que jugué el día de ayer, el desafío este de los esqueletos, que conseguí 6-0. Ahí se las pongo nada más para que tengan algo de fondo, mientras les comento todas las cositas que tengo, pues aquí que mencionarles, ¿no? Primero que nada, y para este desafío, lo más importante, bueno, de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta es tratar de elegir sus cartas de la forma más tranquila posible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que traten de ir eligiendo poco a poco, según también las cartas que vaya eligiendo su compañero. A mí me llegó a pasar en estos desafíos 2 contra 2 cuando los tuvimos durante todo un mes, que iban sacando distintas variantes de 2 contra 2, pero todos eran 2 contra 2, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, lo que me llegó a pasar en algunas ocasiones, era que mi compañero se alocaba eligiendo sus cartas de una manera increíblemente rápida, entonces lo que pasaba era que yo, por ejemplo, si elegía chispitas o elegía dragón infernal, luego mi oponente les daba, mi compañero, perdón, les daba a mis oponentes la descarga y el mago eléctrico. Entonces era obvio que yo con dragón infernal y chispitas no iba a poder hacer nada porque mi compañero ya se había encargado de darles el counter a mis oponentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, preferentemente elegir tranquilamente para que ustedes también vayan haciendo un mazo en base a las cartas que va eligiendo su compañero. Así digamos que se pueden complementar bien y hacer unos buenos mazos, mazos competitivos y demás, ¿no? O sea, que puedan y que les garanticen una posible victoria. Lo siguiente que sería, sería tratar de elegir al menos una condición de victoria. Para los que no lo sepan, una condición de victoria son cartas que te permitan llegar a las torres de tus oponentes de una manera, pues digamos que relativamente sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, las cartas y las condiciones de victoria que más recomiendo en este tipo de desafíos son el golem, el gigante, el montapuerco, el sabuesa de lava, quizás y en casos muy específicos el gigante noble, el cohete, como no, y el rayo. Estos dos últimos hechizos son sumamente importantes en estos desafíos ya que te permites, bueno, al tener la doble generación de elixir si, por ejemplo, tus oponentes no pueden llegar a tus torres y viceversa, tú y tu compañero no pueden llegar a las torres de tus oponentes pues digamos que se ponen a ciclar hechizos, ¿no? hacia las torres y pues digamos que una victoria válida a base de hechizos pero pues es que si no tenías otra opción para ganar pues digamos que es una victoria válida, ¿no? Lo que importa pues obviamente es conseguir las nueve victorias en este desafío no sé si mencioné que nada más eran nueve victorias pero ustedes lo vieron en la imagen del principio, ¿no? Pero bueno, como les digo, hay que tener mucho cuidado con esto hay que tratar de elegir al menos una condición de victoria si tú no eliges ni una sola de estas cartas que anteriormente ya te mencioné no vas a poder ni vas a tener ninguna oportunidad de conseguir la victoria en la partida o sea, si tú tienes a lo mejor mago, duendes, esbirros, etc y no tienes nada, un tanque por ejemplo es imposible que llegues a las torres porque en estos desafíos como los mazos se ciclan muy rápido y si tus oponentes tienen una bola de fuego, un cohete o yo que sé cualquier otra cosa, cualquier otro hechizo es seguro que tu ataque te lo van a frenar bastante fácil ya que tus unidades irían muy vulnerables entonces yo lo que más recomiendo y honestamente lo que yo he estado viendo que funciona mejor en estos desafíos sin duda alguna es el golem el golem es de las mejores unidades como tanque o sea, de las mejores condiciones de victoria ya que al tener tantísima vida te aseguras que bueno, si tu oponente si tu compañero, perdón pues te ayuda colocando algunas otras tropitas detrás haciéndole support, alguno que otro hechizo pues digamos que seguro que vas a llegar a hacer algo de daño a la torre a pesar de que tus oponentes defiendan extremadamente bien no importa el golem sí o sí tiene que llegar ya sea el golem o los golemitas si logra explotar en la torre pues mucho mejor, ¿no? pasemos con lo siguiente porque si no me enredo aquí mucho en estos primeros puntos y lo siguiente sería tratar de elegir al menos un hechizo un hechizo, como ya lo mencioné, como cohete, como rayo es sumamente importante tener hechizos no importa que no te toque elegir ni el rayo ni el cohete o sea, si tienes para elegir una bola de fuego, un veneno o algún otro hechizo pues como flechas y descarga elígelo va a ser sumamente importante a lo largo de las partidas ya que en dado momento se llegan a acumular una gran cantidad de tropas en el campo de batalla ya sea atacantes o defensivas y digamos que si no tienes alguna otra cosa para defender pues yo creo que sí te podría servir al menos un hechizo para bajarles algo de vida entonces es sumamente importante un hechizo como ya lo mencioné en dado momento te puedes permitir tirar la torre de tus oponentes a base de hechizos y es válido entonces al menos un hechizo al menos uno si tienes para elegir el que sea no importa elígelo porque sí que te va a ser de gran utilidad ahora bien tú ya tienes una condición de victoria ya tienes un hechizo ¿qué sería lo próximo a elegir? pues ya sería evaluar dependiendo tu estilo de juego evaluar si vale o no vale la pena elegir el caballero en caso de que tengas esa opción de dárselos a tus oponentes o de quedártelo para ti y tu compañero yo recomiendo mucho que lo utilicen en lo personal o sea, basándome en mi modo de juego a mí me parece que es una carta estupenda en dado momento en las partidas te puede ayudar a complicarles las cosas a tus oponentes y es mucho mejor jugar a favor de ella que en contra de ella o sea, es sumamente molesto en dados casos por ejemplo si tus oponentes tienen trío de mosqueteras y vienen a lo mejor protegiéndolas con barbaritos tú tiras nada más el mega caballero y gracias a ese mega salto que tira bueno, que suelta pues digamos que es es bastante daño es el daño muy similar al de una bola de fuego obviamente a reglas de torneo entonces eso ténganlo en cuenta es una carta sumamente útil sí, no tiene tanto daño y no se compensa el coste del Ixit pero al tener la doble generación del Ixit digamos que el mazo puede ser un poquito más caro sin importar que ya tengas una condición de victoria te quedas el mega caballero y te aseguras que al menos en cuestión defensiva y a la hora de atacar les puedes complicar bastante las cosas a tus oponentes con lo cual yo recomiendo mucho que utilicen el mega caballero la verdad es que siento que les va a aportar un gran valor a cualquier persona que lo utilice pasemos con lo siguiente que sería conservar los counters este punto es muy importante conservar los counters como ya lo había mencionado en algunas ocasiones me pasaba que mis compañeros les daban los counters a mis cartas a mis oponentes entonces que era lo que pasaba que yo ya no podía hacer absolutamente nada y por ponerlo un poquito más gráfico y para que lo entiendan mejor supongamos que ustedes tienen para elegir entre un mago y una horda de esbirros elijan el mago ya que no tiene caso que ustedes se queden en la horda de esbirros sabiendo que su oponente tiene la carta bueno la carta correcta para poder contrastar esa horda de esbirros otro ejemplo sería si tienen para elegir entre el barril de duendes y el tronco pues elijan el tronco no tiene caso que utilices el barril de duendes como ya lo mencioné si tu oponente tiene específicamente el counter que tú mismo le acabas de dar es mejor tener el counter y complicarle la partida a tus oponentes a que ellos te la compliquen a ti y que no puedas ganar de una manera fácil o sea de que te vayas a un empate a que tengas la victoria ya prácticamente asegurada o que tengas la derrota pues obviamente todos queremos la victoria entonces hay que hacer buenas elecciones es muy importante eso hacer sabias elecciones si tú estás viendo que a lo mejor tienes para elegir un cementerio o una valquiria quédate con la valquiria porque la valquiria es el perfecto counter para el cementerio entonces si tú defiendes un cementerio con una valquiria digamos que eres un intercambio positivo de elixir además claro esa valquiria que todavía tiene suficiente vida la podrías aprovechar para un contraataque esto lo estoy poniendo en especulaciones pero es para que entiendan un poquito más los ejemplos siempre quédense con los counters de igual manera si a lo mejor tienen para elegir entre chispitas y mago eléctrico pues quédense con el mago eléctrico porque el mago eléctrico es el counter prácticamente a todo lo que necesite una carga como príncipes como chispitas como dragón infernal etcétera entonces siempre quedarse ustedes los counters además como ya se los había mencionado tener en cuenta que deben de elegir las cartas de una manera tranquila y bueno elegir las cartas poco a poco no hay prisa para que ustedes vayan viendo que cartas tiene su compañero y que cartas tienen ustedes de hecho este punto va de la mano con el que les voy a mencionar a continuación y es tratar de apoyar a tu compañero yo entiendo que en muchos casos ustedes suelen o bueno la mayoría yo me incluyo en algunas ocasiones hemos culpado a nuestros compañeros de las partidas que perdemos y es que claro si nos toca un compañero que no es muy experimentado que no hace buenas jugadas que no pues digamos que es a lo mejor un jugador casual y no sabe muy bien como se utilizan las cartas lo normal es que nos molestemos y digamos pues si yo estoy haciendo las cosas bien y mi compañero no está haciendo prácticamente nada para conseguir la victoria pues es obvio que nos molestemos porque aquí dependemos de la otra persona para poder ganar entonces yo recomiendo que traten de entender el juego de sus compañeros si ustedes están viendo que a lo mejor él es un jugador muy ofensivo que está desperdiciando el Ixil en ataques obviamente posiblemente sus ofensivas no signifiquen nada sin embargo si ustedes lo acompañan si ustedes lo ayudan en esas ofensivas que parecen no tener sentido lo más probable es que hagan buenos ataques e incluso puedan terminar las partidas por tres coronas si son sumamente ofensivos entonces traten de apoyarse mutuamente trata de entender el juego de tu compañero trata de ver que estrategia está jugando posiblemente está jugando una estrategia de contraataque posiblemente está jugando muy ofensivo o principalmente está jugando como de estos mazos de control defiende bastante bien y a la hora que tiene oportunidad pues mete pequeños ataques a las torres de tu oponente que ya se los digo yo que en estos desafíos de doble elixir es muy difícil jugar los mazos de control porque o sea tienes que estar tirando tropas en todo momento no te da tiempo de pensar prácticamente una estrategia entonces eso ténganlo en cuenta traten de apoyarse y yo creo que lo más importante es no salirse de las partidas no sean malos a mi me ha pasado que luego muchas veces algunos jugadores con los cuales me meto a jugar estos desafíos me abandonan me abandonan a media partida y pues ya no tengo nada que hacer no importa si la partida no está pintando del todo bien traten de no rendirse en algunas ocasiones también me ha pasado que yo y mi compañero vamos perdiendo y de la nada remontamos por alguno u otro error perdón que cometan nuestros oponentes conseguimos remontar las partidas entonces traten de apoyarse entonces digamos que cambien esa mentalidad cambien esa mentalidad de que ah mi compañero está bien tonto mi compañero está bien güey como dicen aquí bueno como decimos los mexicanos no dejen eso traten de pensar como equipo si él hace esto por ejemplo si él ataca con un motapuerco y está en tus posibilidades tirar algún hechizo como una curación un rayo para posibles tropas defensivas hazlo no te cuesta nada finalmente si él gana tú ganas y viceversa entonces hay que apoyarse como equipo vamos a pasar con lo siguiente que ya sería entrando un poquito más a lo largo de las partidas y sería elegir en la medida de lo posible una carta de salpicadura como ya les había mencionado en dado momento en las partidas principalmente en estos desafíos en los cuales se tiene una generación de elixir activa bueno doble una doble generación perdón de elixir activa en algún momento de las partidas se llegan a acumular un montón de tropas defensivas o atacantes por parte de nuestros oponentes es muy importante tener una carta de salpicadura que nos ayude a quitarnos de encima todo eso de una manera sencilla sin la necesidad de gastar tanto elixir por ejemplo viene una horda de esbirros vienen bárbaros vienen tríos de mosqueteras un ejemplo nosotros con ayuda de un verdugo y un tornado nos aseguraríamos quitarnos absolutamente todo de enfrente y no tendría pues digamos que tendríamos un intercambio positivo de elixir entonces es muy importante tener una carta de salpicadura como puede ser un lanzarrocas un mago puede ser también una princesa un mago de hielo algo que pueda atacar a muchas unidades a la vez porque lo normal como ya les mencioné en estas partidas pues hace un gran cúmulo de unidades lo suyo es tener una buena carta que nos ayude a quitarnos absolutamente todo de encima otra cosa que se me había olvidado mencionar con esto de bueno de apoyar a sus compañeros traten de colocar sus cartas cuidadosamente traten primero de marcar el cuadrito donde van a colocar la carta o sea no jueguen las cartas nada más así por jugarlas porque muchas veces pasa y a mi también me ha pasado con algunos otros compañeros que cuando nos tiran un barril de duendes ambos tiramos el tronco y son dos gotitas de elixir que pues que se gastaron sin más o sea dos troncos ahí tirados no tenía sentido ¿no? en cambio si yo pongo el tronco anticipadamente si lo coloco para que mi oponente bueno para que mi compañero perdón vea que ya voy a que ya tengo un tronco ciclado ella dice bueno me ahorro mi tronco que lo tire él y yo me ahorro esas dos gotitas de elixir que pude haber desperdiciado entonces traten de marcar primero las casillas donde van a jugar la carta para que así su compañero sepa que van a jugar de igual manera por ejemplo si ustedes están viendo y pueden ver las cartas que tiene ahora mismo para utilizar las cuatro cartas que tiene para utilizar eso también sirve bastante para verlo porque así por ejemplo si yo veo que mi compañero tiene un montapuerco en el ciclado del mazo pues yo tengo un golem de hielo a lo mejor le pongo el golem de hielo le aviso que lo voy a colocar y él ya puede tirar su montapuerco por detrás y ahí sería cuestión de que ambos se hagan support con alguno que otro hechizo pero bueno eso también se los quería mencionar son digamos que pequeñas estrategias que les pueden funcionar que muchas veces en las partidas se nos olvidan que podemos ver las cartas que él puede jugar podemos colocar bueno marcar donde vamos a jugar una carta para que así nuestro compañero sepa que es lo que vamos a utilizar ya nada más para finalizar este video quiero decirles que deben de jugar muy tranquilos relajados y lo más importante divertirse está claro y está comprobado que Clash Royale es un juego de estrategia en el cual cuando tú empiezas a enojarte cuando entras en una mala racha entre más te enojas más pierdes porque obviamente ya no estás pensando bien ya no tienes digamos que esa mentalidad fresca ya no sabes muy bien lo que estás haciendo estás jugando más que nada por enojo porque quieres ganar a fuerzas no estás pensando bien en las cartas que puedes utilizar en las estrategias que puedes jugar entonces eso te juega una mala pasada y en dado momento te puede hacer que bueno algunos de ustedes me han dicho que han quedado en algunas ocasiones en los desafíos en 0-3 o sea 0 victorias 3 derrotas entonces eso es increíble o sea estos desafíos no son para nada difíciles simplemente hay que jugar tranquilo relajarse y como les menciono lo más importante divertirse si tú juegas tranquilo si tú juegas relajado pese a que hayas tenido una o dos derrotas lo más probable es que vayas a tener un saldo positivo en cuanto a victorias victorias contra derrotas entonces muy importante relájense si ustedes ven que ya perdieron una partida porque a lo mejor su compañero los abandonó en media partida pues aléjense un poquito del juego dejen ahí el celular no tiene la culpa el celular luego también me han dicho bueno me han llegado ahí luego mensajes a Twitter ya ves que mi celular lo rompí o yo que sé este tipo de cuestiones o luego yo también he visto noticias de que rompieron el celular porque lo aventaron porque se enojaron no 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 hagan eso porque después se van a sentir como unos completos tontos no no lo hagan traten de jugar tranquilos si ya perdieron y se sienten muy estresados dejen ahí su teléfono dejen ahí su iPad lo que tengan y regresen más tarde y ya verán que bueno podrán jugar un poquito mejor ya más relajados y podrán a lo mejor remontar las partidas que perdieron ¿no? entonces pues yo espero que todos estos consejos les sirvan para el desafío del día de mañana como tal no hay un mazo que yo les pudiera compartir así que bueno si puedo compartirles el video en el cual lo consiga ahí abrindo algunos cuantos cofrecitos que ya tengo disponibles ahí para abrir pues con todo gusto se los traeré aquí al canal yo espero que les haya gustado este video ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un rato agradable en compañía de su amigo Shelby y no olviden que si les gustó este video pues déjenme un buen like suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos para que no se pierdan las novedades del canal esto ha sido por mi parte me despido y nos vemos en el próximo video chau